Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Amigos de Diablos Rojos TV, ¿cómo les va? Bienvenidos a su sección Casillero del Diablo. Hoy tenemos el gusto de platicar con Claudio Baeza, jugador refuerzo para el Deportivo Toluca del Torneo Guardianes 2021. ¿Cómo te va, Claudio? Todo muy bien. Oye, a ver, platícanos cómo inicia en Los Ángeles, Chile, tu aventura de vida. Bueno, yo soy de esa ciudad que queda al sur de Chile, en la región del Bío Bío. Y bueno, desde ahí pasé casi prácticamente toda mi infancia, hasta los 15 años que fui desde una escuela de fútbol a jugar a la capital contra Colo Colo en ese tiempo. Y ahí fue que el club Colo Colo me dejó ahí y desde los 15 años que empecé a iniciar mi carrera como, primero como juvenil y después ya prácticamente como profesional en los 18 años. Y llegaste a debutar en el equipo de Colo Colo. ¿Le tomaste mucho cariño? Porque aparte fuiste campeón tres veces con ellos, ¿no? Sí, sí. Tuve la fortuna de poder consagrarme ahí, de poder estar ahí, jugar mucho tiempo. Y como dices tú, lograr un objetivo que para uno es soñado primero debutar en el club y después consolidarse y poder ganar títulos, que eso es lo que siempre uno aspira. ¿Qué es lo que más te gustó de Colo Colo? Porque tiene un estadio nacional impresionante, ¿no? Cuando está lleno el público juega también un papel importante. Sí, obviamente es lindo jugar siempre con 25.000, 30.000 personas, que es más o menos lo que va siempre al club, pero cuando el estadio está lleno lleno siempre van 42.000, 44.000 personas y es espectacular. Sobre todo para nosotros que somos jugadores que salimos de ahí de la institución y nada, la verdad que es muy lindo, le tengo mucho cariño al club y estoy muy agradecido de ellos también. Oye, y bueno, pues platícanos, tú llegaste al fútbol mexicano y estuviste en el Necaxa y bueno, en una época difícil, ¿no? Complicada. Sí, sí, me tocó llegar a mediados del 2019. Tuvimos la fortuna de hacer un muy buen campeonato, llegando a semifinales de liguilla. Y bueno, después ya el año 2020 fue muy difícil para todos. Creo que fue un año muy atípico, nadie pensó que iba a pasar esto, pero obviamente, como te digo, es difícil y tomando los resguardos siempre necesarios para poder cuidarnos a nosotros mismos. Oye, y bueno, pues vienes al Deportivo Toluca, ¿por qué Toluca? Porque se me dio la oportunidad de venir acá cuando se me dio y bueno, Hernán me llama, no dudé ningún segundo en venir acá. Lo único que quería, cuando supe que podía venir acá, no dudé, como te digo, y quiero aportar mi granito de arena como lo hizo Fabián Estai en su momento, como lo hizo Mancilla, como lo hizo Osvaldo. Pero quiero aportar mi granito de arena y poder dejar una pequeña huella en la institución. Hicieron historias importantes ellos, ¿no? Fabián Estai, incluso Manuel López Urzuda también fue campeón con el Deportivo Toluca. Y Héctor Mancilla, campeón de goleo, hicieron su historia. ¿Por qué quieres escribir la tuya, Claudio? Porque obviamente es muy motivante estar en una institución como esta, que es de las instituciones más grandes que tiene México. Y como te digo, es un desafío enorme para mí y como te digo anteriormente, esperar poder dejar mi huella porque siento que a los chilenos que han venido acá les ha ido muy bien y esperar no defraudar al club ni a la hinchada. Oye, y bueno, pues quieres ser un gran jugador que represente a Chile en el fútbol mexicano y asimilar a tu ídolo que es Arturo Vidal, ¿no? Sí, creo que lo he dicho en muchísimas entrevistas. Cuando yo llego al club a los 15 años, en el 2009, Arturo se había ido a Alemania hace un año, un año y medio. Entonces, todo el mundo nos hablaba de él ahí en Colo-Colo, su inicio y todo. Entonces, eso como que, eso a nosotros como jugadores y sobre todo en la misma posición en la que jugamos te marca muchísimo. Y siempre ha sido mi modelo a seguir. Creo que me ha tocado estos últimos dos años estar en la selección con él y también se lo he podido decir. Así que, así como él, como te lo dije en otra entrevista, a Jorge Valdivia, a Esteban Paredes que estuvo acá también y le fue muy bien. Bueno, Humberto Suazo, que son jugadores que tuve de compañero y que para mí son, la verdad que lo admiro muchísimo. Pero el número uno siempre es Arturo que lo seguió y desde cuando llegué a Colo-Colo todo el mundo hablaba de él. Así que, así que ese siempre ha sido mi modelo a seguir. Ok, ni lo recuerdo porque estuvimos ahí jugando con el Deportivo Toluca en la semifinal de Sudamericana. Ah, sí. La verdad, Claudio, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? Porque también si hablamos de Chile, ahí en el mercado está Don Augusto y hay muchas cosas muy ricas allá en Chile. Sí, en Chile se come, yo creo que muchísimo marisco por la zona en la que tenemos porque como Chile es un país largo y angosto, nos toca amar prácticamente en casi todo el país. Entonces se come muchísimo marisco. ¿La centolla te gusta? La centolla es muy rica. El ceviche me gusta demasiado. El pescado frito con puré es muy rico también. Eso más o menos es lo que me gusta bastante de los mariscos. Pero mi plato preferido es el pollo alberjado, que no sé cómo le llaman acá. A la verdura esta aquí es como una pelotita verde. Sí, con chícharo. Pollo con chícharo y arroz. En Chile le llamamos pollo alberjado. Es muy rico, eso es lo que más me gusta. Muy bien. Oye, y volviendo al fútbol, ¿cómo te catalogas como jugador? Platícanos tus cualidades. Porque en la primera práctica que tuviste con Toluca, vi que metiste una en el ángulo con una facilidad enorme. Es que la verdad, te voy a ser sincero, no me gusta mucho hablar de mí. Pero no sé cómo me podría... Creo que me considero un jugador que trata de ayudar a todos mis compañeros en todo sentido. Si es que tengo que jugar de arquero, lo voy a hacer. Si es que tengo que jugar en cualquier posición, lo voy a hacer. Yo lo único que quiero. Y me considero yo un jugador que siempre trata de ayudar al equipo en todo sentido. Que donde le toque va a apoyar al equipo. Y siempre queriendo que al club le vaya bien y al técnico que esté de turno. ¿Consideras que Toluca está para hacer cosas importantes en el torneo de Guardianes 2021, tomando en cuenta que tiene a Rubén Zambuesa como compañero, a un gallito Vázquez, gente importante también adelante como Michael Estrada y Pedro Alexis Canelo? Sí, la verdad que hemos... Bueno, ya los conocí desde antes. Me gusta ver mucho fútbol. Y claro, tenemos grandísimos compañeros, muy buenos futbolistas y aparte grandísimas personas. Como te digo, Toluca es un club grande que si tú estás acá tienes que ir a pelear por el título. No te queda de otra o estar peleando constantemente arriba. Por eso vine, por este lindo desafío y porque también es un club muy grande en el cual a medida que van pasando los días nos vamos conociendo más y creo que tenemos equipo para poder pelear por lindas cosas. ¿Te gusta el fútbol mexicano? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aparte de ser muy competitivo, todos los equipos tienen grandísimos planteles. Lo que me gusta mucho, bueno, ahora lamentablemente no hay público, pero lo que me gusta mucho es que aparte, como te digo, de ser competitivo y todo eso, es que el ambiente es muy familiar. Creo que se pueden juntar dos personas o tres personas con diferentes camisetas y no pasa nada. Lo contrario que es en Sudamérica, que eso no pasa, o sea, se pueden pelear o cualquier tipo de cosas. Eso es lo que más me gusta, que el ambiente acá es muy familiar y todos vienen acá al estadio a pasarla bien, a que obviamente tu equipo gane. Y eso yo creo que es una de las cosas que más me gusta del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu objetivo con el Deportivo Toluca, Claudio? Yo creo que los objetivos están más que claros. Primero que todo poder consolidarme en el club y también obviamente ganar títulos. Si eso va de la mano yo creo que es fundamental y eso es lo que yo quiero y también lo que todos mis compañeros quieren. Que creo que primero que todo es poder consolidarme en el club, tener buenas actuaciones, como lo hice el año y medio que estuve ahí en Necaxa. Y eso yo creo más que nada, poder consolidarme y que el equipo gane y que tengamos muchísimos triunfos y poder lograr levantar algún título. Esta sección se llama Casillero del Diablo, Claudio, y si pudieras guardar algo en el casillero, ¿qué guardaría Claudio Baeza? ¿Qué podría guardar? Uy, no lo sé. ¿Un gol para un título? No sé. Sí, puede ser. Una habilitación, un pase para un título. Oye, y bueno, pues un mensaje que le querías dar a nuestros aficionados que están ya a la espera de que inicie este torneo Guardianes 2021. Bueno, agradecer el recibimiento que me han dado, la verdad que por redes sociales he recibido muy buenos mensajes de todos los hinchas de Toluca. Soy un agradecido de poder pertenecer a esta institución. Y nada, que nos tengan paciencia, que nosotros sabemos en el club en donde estamos parados y que vamos a pelear todos los partidos y que vamos a lograr los objetivos que todos queremos, que ojalá poder pelear un título y poder levantar una copa. Te deseamos toda la suerte y todo el éxito, bueno, no suerte, el éxito y el trabajo que tú siempre desarrollas día con día con el Deportivo Toluca para que se logren los objetivos. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Bueno, pues ahí está Claudio Baeza, jugador refuerzo del Deportivo Toluca para el Torneo Guardianes 2021. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Casillero del Diablo. Gracias por ver el video.